Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros si eres nuevo por primera vez por estos lugares y nunca me habías visto te doy la súper mega bienvenida mi nombre es Stefi y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros bueno, pues en el día de hoy os voy a enseñar unas novedades bueno, unas no, una nueva novedad de Mercadona más en concreto una colección de labiales líquidos que son así con acabado mati, va a decir, con acabado metálico que, bueno, la dependienta me ha dicho que ya lleva un tiempecito pero sí es verdad que fueron novedad, ¿vale? que se lanzaron al igual, no sé si hace un mes o dos meses y demás yo la verdad tengo que decir que no lo había visto no sabía que había nuevos labiales, el sistema, pues eso, líquidos y de acabado metálico no tenía ni idea, hay diferentes tonos y demás y no sé, me ha parecido bastante curioso así que seguramente que en algunos mercadonas pues ya esté esto hace bastante porque a veces me dejáis en comentarios en plan, este fiesto no es novedad, tal que cual pero bueno, para mí sí que es novedad porque es que lo he visto, pues esto, en este ¡ay! que monis se me acerca un perrito pues eso, que para mí sí es novedad porque, oye, si nunca lo he probado pues es novedad, ¿vale? entonces sé que no es novedad in situ, lo aclaro porque de verdad, algunas sois súper pesadas que empezáis, esto no es novedad y lo digo, o sea, yo digo cuando es novedad y sofácto y cuando no es novedad pero para mí sí lo es también lo aclaro es que de verdad tenéis una manía algunas de, en vez de disfrutar del vídeo de, yo qué sé de estar ahí en vuestro sofá súper guays viendo el recorrido de Mercadona oye, yo estaría encantada si me lo hiciesen a mí yo qué sé, con alguna tienda que me gustaba muchísimo porque no me tengo que mover de casa sé cuando voy a sabiendas y cojo ya lo que necesito y si por ahí me voy es que de verdad siempre tenéis que sacarle punta a todo y yo, a ver yo ya me río evidentemente pero digo a veces jolines en plan no se le ocurra y no sé y como que haces pues esto de ir allí no es que os ponga fotos que esté yo qué sé sentada en mi casa mi rincón de pensar donde digo siempre y os voy poniendo fotos, fotos y hablando, hablando no, no, o sea yo me desplazo voy, os enseño las cosas no sé y creo que a veces tenemos que valorar pues esas cosillas ¿vale? que evidentemente sé que los haters pues no van a valorar nada evidentemente que a veces digo tonterías pero no sé me parece tan absurdo pero bueno quitando eso lo aclaro ¿vale? no es novedad in situ es novedad de hace unos meses pero para mí lo es y ya que estaba pues os he enseñado toda la gama de labiales de Mercadona ¿vale? si hay nuevos de color fix bueno en fin os he enseñado toda la gama de labiales que somos muchas las que nos encantan los labiales de Deli Plus así que nada que espero que os guste que me sigáis por Instagram que os lo dejo siempre en la cajita de descripción y también os lo voy a dejar escrito por aquí por pantalla ¿vale? y ya está que con esto y un bizcocho aquí con este solaco me despido mil besazos el día de hoy quiero enseñaros estos labiales líquidos ¿vale? que son metalizados que yo los he visto hoy mismo la verdad no sabía que estaban en novedad son de Deli Plus y mirad que color más bonito o sea es que me he quedado me parece precioso a ver yo no suelo llevar tonos metalizados pero es que me encanta verlos como quedan puestos me parece súper arriesgado y no sé ahora para el veranito me parece una buena alternativa así para por la noche y demás este es de color así como un violeta lila luego está este rosita que este me ha encantado o sea si me atrevería a llevarlo puesto creo que este sería uno de mis favoritos porque me parece precioso sinceramente la cantidad que trae este a ver si lo pone ay es que no veo que pone no no pone la cantidad no lo pone pero bueno oye que es como el botecito de casi todos los labiales vale casi todos iguales luego está este que es como con su tono así marroncito burdeos y también me parece precioso y dicen que va muy muy bien y este este rojo mirad que bonito me parece super arriesgado pues que lo veo genial no sé me parece muy muy bonito y a ver voy a abrir uno a ver si se puede ver el cupillón como es el cupillón ah mirad es así de esponjita mirad que bonito y ahí se ve a ver aquí bien blanco creo que se ve ¿veis ahí metalizado? queda super bonito super super bonito y bueno y el precio es de 4 euros con 50 ah vale si es el 03 cobra aquí así si aquí está el 03 con su tono cobre efectivamente luego este voy a coger uno que esté cerrado este es el 04 vale que este no pone el nombre no 04 luego este será el 02 si el 02 veis ahí fluido de labios acabado metálico y luego este en tonito 01 vale pero vamos me ha encantado a ver este voy a abrirlo porque este me produce tanta curiosidad este el tester abrir tester por favor porque a veces cogemos productos que están abiertos y me parece una guarrería de verdad mirad que bonito es que me parece precioso este para el verano así morenitas creo que va a quedar estupendamente ay mirad se ha pintado sin querer y mirad que bonito sin querer queriendo justamente el que más me gusta que bonito lo que no tengo ni idea si es de larga duración creo que no no porque pone fluido de labios acabado metálico solo o sea que larga duración no será y es de edición limitada vale no sé si esto seguirá estando todo el verano o el año que viene no tengo ni idea pero bueno si os gustan los metalizados que sepáis que está ahora mismo vale y venir a cogerlo y la verdad que 4.2.50 no lo veo mal vale luego de color fix que me habéis preguntado si hay alguno nuevo pues no mira estoy aquí en el stand porque también quería venir a bichar a ver si había alguno nuevo que a veces lanzan los veranos y demás y es más creo que faltan colores aquí creo que falta el 07 el 08 que tengo yo que los han lanzado el año pasado y no están así que pero bueno estos a estos son mis favoritos de delito y son muy recomendables el precio mirad 3 euros con 50 y luego de aquí de estos de de fijo de la barra de labios fijos que sabéis que son como la imitación o el clon de los de Maybelline Superstay y tal que viene dos pasos el color y el brillo que a mí esto es la verdad que no me suelen gustar porque a mí no me ha ido nada bien me reseca muchísimo los labios pero si es verdad que muchas por vosotras sé que que os ha ido muy bien este tipo de barritas de labios y nada yo lo que veo son dos colores nuevos creo que son estos dos y es no el rojo rojo ya estaba pero este yo creo que no estaba en su momento que es el tono 11 dejadme un comentario pero sabes no tengo mucha idea porque sabéis que esto yo no no suelo llevar estos labiales pero lo he visto es como un fucsia no sé si se aprecia no sé no se ve muy bien pero creo que es nuevo es el tono 11 pero bueno al igual que me estoy equivocando no hacerme mucho caso pero bueno yo lo he visto lo he visto nuevo vale y luego de labiales también que ha sido novedad en su momento son estos de aquí vale que bueno son de Maybelline no son de Deli Plus pero bueno han estado en su momento en novedad que el precio es de 4,95 y son todos estos tonitos de aquí todas tonalidades de rojos me parece precioso y son mate vale a ver mira que bonito estos rojos mate mate me encantan este que tono es este es 382 luego el 385 creo que es los que me gustan a mi así con el subtono naranja puede ser a ver a ver que lo vea yo si tiene un pelín que no se ve muy bien por la luz no se ve muy bien pero si que tiene un pelín de subtono así como naranjita y luego ya tenéis bueno pues el típico burdeos que es el 388 luego este que es muy ponible que es así un nude 373 y el 376 que también suele ser muy ponible porque es como nude color labio le diría yo vale es como a ver si lo puedo abrir hay que no lo puedo abrir aquí mirad que bonito me parece precioso estos son muy ponibles al día a día son muy ponibles y el precio es de 4 euros con 95 veis y mirad aquí están estos los super stay que digo que es el clon de este de aquí por ejemplo mirad para hacer como para haceros una comparativa veis mirad que vienen en dos pasos mirad los colores son muy parecidos lo que sí es verdad que los de super stay siempre suelen traer como un destellito de brillito no sé si se aprecia yo creo que sí suelen traer como de brillito y mirad el rojo este rojo va súper bien y vamos os dura la vida eterna os lo digo lo que el precio pues cambia es 8,95 y los de fijo cubriente bueno fijo cubriente como la base los de fijo es de 5,50 vale y bueno estas son las últimas actualizaciones de labiales que me preguntáis muchísimo bueno luego tenéis las barras de toda la vida vale como digo yo las de lineal fijo de siempre la barra mate que son estas de aquí todos estos tonos que mirad que bonito y luego estos que son cremositos vale de a todos los colores precioso así que pues nada estas son las novedades when you hold me you unfold me and I need you need to feel you when you hold me you unfold me I need to feel you 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 I need to feel you